Hola, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de combates en Pokémon Escarlata y Púrpura. El día de hoy traemos un team que nos dejó el buen Andrei, que me dijo Storm, ¿quieres probar un team muy loco? Y yo le dije, ok, pásalo. Me comentó que era un team medio Stoll, y lo estuve checando y pues es ahí, pues del Perison, con este Gotty Tail, el Wuchin ahí haciendo sus cosas con Calamidad, restos. Está interesante, está interesante. El Scream Tale lo veo que es como una variante así medio Anoyer, para quitar este, lo que son, Trae Anulación, Protek y otra cosa igual que molesta. Y Glimora creo que es una variante, lo que es Glimora, Flutter y el otro, el Chin Yu. Esos sí son más ofensivos, por lo que estuve viendo. No lo he probado el team, pero lo vamos a ver qué tal. Ah no, Glimora trae chaleco a salto. A ver, ¿quién nos llevamos? Oh, pues del rival igual, mírenlo. Uno, dos, tres, cuatro poques, compartimos. ¿Cómo la llevamos? ¿Puedo iniciar con el... no, es que igual inicia con el Yara 2. ¿Puedo iniciar con Yara 2? Pero en ese caso, me gustaría iniciar tal vez con Goti, para meter un sorpresa de Free. Goti, este. Guchín, el Chinchón le opuso. Este y... Posiblemente hasta Glimora, eh. No meto el Perizong ahorita, pero Glimora creo que lo veo fuerte. Lo siento fuerte, eh, Glimora. Vámonos así, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si el buen equipo del buen Andrey nos da suerte para salir del... Para salir, para salir del... Del rango 10. Que dijimos que ya no íbamos a hablar de eso. Dijimos que ya no íbamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Recuerdan? Oh, miren, niño becado. A ver. Iniciamos igual. Vale. Pues yo creo que va a ser... Sorpresa aquí. Sorpresa bola sombra. No tiene prot... Ah, porque es variante Specs. Voy con el bola sombra. Vamos a ver qué tal. No sé si vaya a querer este cristalizarlo al suyo. Ok, no lo cristaliza. Vale. Está bien. Está bien. O la sombra. Creo que hicimos lo mismo, pero le gané en el Speed Tide de... Supongo que le gané el Speed Tide de... Del este de Botitel. Oh, banda aguante. No seas así. Uy. Y es más rápido, creo, ¿eh? Me la puedo jugar. Pero igual y se protege. Uy, ¿qué hago? Vamos a hacer esto. Vamos a ir... Psíquico de este lado. Y vamos a ir bola sombra de este lado. Sí. Porque igual y lo protege ahorita al Flutter. Igual y protege al Flutter. Posiblemente lo protege. No podemos cambiar ninguno de los dos. Ah, ok. Bueno, ¿qué estamos jugando? Ok, ¿eh? Está jugando igual que nosotros. Y este... Y este... Y este Mirror... Y este Mirror... ¿Qué rayos, eh? Supongo que el Gotty igual fue contra... Fue contra mí. Uy, pero el suyo sí se va. Uy, le salió... Le salió peor la jugada a él. Porque... Este Gotty es más Bulky. ¿Quién sabe el suyo si sea Bulky? O sea, una variante más... Más Offense. Pero le... Le salió... Le salió... Nos salió mejor a nosotros. Nos salió mejor a nosotros. Nos quedamos con Flutter todavía. Y tenemos todavía... A esta compita. Ok. ¿Qué saca? A Bungus. Me va a querer dormir. Me va a querer dormir. Para... Ese compa, ¿qué puedo hacer? Pues tengo... Glimora. Y también el... Wuchin. Ah, pero... ¿Qué tera tiene? Planta. Si querés, instalizo a Glimora de planta. Igual y... Se carga bien al... Al este, eh. Al este compa. Entonces lo que voy a hacer aquí... Me voy a quitar... De encima... Al... Al este compa. Igual y no cae, eh. Igual y no cae. Vamos a intentarlo. Yo creo que va a cristalizar al Yara 2. Y tal vez alguna variante rara o algo. De volador, supongo. Sí, volador. Uh... Pues sí, Glimora, eh. Glimora, si no trae ataque... Si no trae ningún ataque volador en sí... Glimora se lo carga. Voy a intentar cargarme al Among Us. Crítico. ¿Trae valla? No trae valla. No trae valla. Perfecto. Vale, eh. Es Among Us, está afuera. Among Us, está afuera. No sé... No sé si sea más rápido ahora que Flutter. No sé si sea más rápido que Flutter en este momento. Por el Dragon Dance. Pero... Podemos hacer algo loco. Podemos meter incluso un Trick Room, eh. Un Trick Room estaría loco, eh. Puede ser. Pero... ¿Me la juego o no? Oh, es que no sé. A ver, Glimora, 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 Glimora. A ver. Es que Glimora... Es que es chaleco a salto. No sé si sea más lento. ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¿Me la juego? Bueno, vamos a pegarle. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. A ver. Ah, sí, es más rápido. Ok, eso quiere decir que entonces va a ser más rápido él. Va a ser más rápido mi... Este... Bueno, él va a ser más rápido que... Que Glimora. Supongo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a entrar con Wiching. Vamos a dejarlo con unas drenadoras. Y metemos... Y metemos el Trick Room. Vamos a hacer esto. Vamos a meter Trick Room. Somos más lentos. Y vamos a meter aquí... Drenadoras. ¡Pera explosión! ¡No! Bueno, sí. Igual y sí lo aguanta. Porque le bajamos el ataque. O igual y no. O igual y no. Gracias. ¿Qué pasó, Wiching? ¿Cómo no lo aguantas? Pues se nos puede empezar a... Se nos puede empezar a... A torcer esto, ¿eh, banda? No se confíen. Que creo que se nos puede torcer esto. Vamos a ir con... Un Psíquico. Y con Esquelatera aquí... Va a ir con Cascada. Entonces, voy a... Necesito hacer Tera Planta. Tera Planta. Y vamos con Joya de Luz. Para que este turno le aguante bien el... En este turno le aguanto bien el... El Cascada. Y al siguiente... Necesito... Necesito aguantar. O sea, bueno... Ya en teoría le ganaría, ¿no? Le ganaría... En velocidad. Solamente espero que no haya ido con la Tera Explosión. Porque si no... En problemas estaremos. Joya de Luz. ¡Toma! Perfecto. Ahí estuvo. Me preocupé por un segundo, ¿eh? Me preocupé por un segundo. Cuando el Wiching no lo... No lo aguanto. Dije... Oh, no. Oh, no. No. Dije... Oh, no. Oh, no, 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 no. Aunque ahora que lo pienso... Ah, no. Fue el turno que metí el Trick Room. Dije, ¿por qué fue más... ¿Por qué fue más rápido él? Pero fue el turno que metí el Trick Room. Pensé que lo iba a aguantar. De verdad, pensé que lo iba a aguantar. Por eso no tiré Protect. Pero bueno. Ya llevamos un combate. Y en teoría... En teoría, si ganamos el siguiente... Uy, nos vamos a Master Rank, banda. Saben que me encanta estar en Master Rank, pero... Ya dijimos que no vamos a hablar del rango 10. El rango 10 no se menciona. Vamos a ver qué tal nos va. Pues está interesante el team. Está interesante. Y Gotitel siempre me gusta. Me gusta que presiona mucho a Goti. Aguanta un buen. Mete sorpresas. Te puede clavar el Trick Room. Es una... Es una support bastante interesante. Y más con estas variantes de Perish Song. Igual es muy, 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 muy molesta. Si vemos que se presta... Igual intentamos meterlo ahorita. Igual intentamos meter el Perish. Pero... Necesitamos que las condiciones atmosféricas lo permitan. La primera de ellas es encontrar un rival. Porque si no encuentra... No, esto no es solitario, amigo. Esto no es... Ahí está, ya. No podemos jugar solos, amigo. Ahí está. Vale. Speed Control. Trae ese compa. Mucha velocidad. Va a empezar... Yo creo que va a empezar con... Chempao. Chempao. Talonflame. O cualquiera de ellos. Cualquiera de ese. O incluso con su flutter. Lo veo muy... Lo veo muy rápido el team. Entonces... Podría me... Podría llevarme dos de free. Podemos... Puedo... Puedo hacer un Perishong de inicio, ¿eh? Llevarme a los dos con los que inicie. O puede ser... Puede ser este con Glimora. Este con Glimora me viene bien, ¿eh? Glimora le pega bien a todo. Bueno, no a todo. Bueno... La mayoría, pero... Uy, 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 eh. Me está tentando clavar un Perish, ¿eh? Desde el inicio. O con... No, voy a iniciar con Glimora. Así. Y me llevo... El Wichin ahora no me gusta. Ahora sí no me gusta. Creo que voy a llevar a... A Flutter. Mira, estoy viendo los nombres de tus Pokés ahorita y... Andabas creativo, ¿verdad? Andabas creativo. Flutter Bane. Luisa. El Chinchón. Y el otro... Ahí está, les dije. Chumpao. Chumpao. Este. ¿Qué me preocupa más? Chumpao. Creo que es lo que le voy a meter al... Creo que le voy a meter el sorpresa al Chumpao. Y es que Glimora... Igual y lo protege. Puedo hacer meter a de planta. Tengo cambio. Complicado aquí. Creo que voy a ir así. Tera de planta. Y vamos full chumpao. Le hago la tera de planta porque... Posiblemente el este va con una reempujada, una remetida. O un este... Sí, mira. Terremoto. Uy, si protegió al Chumpao y va con terremotos... Estoy en problemas. Estoy en problemas. Sí, lo protege. Necesito que no lo proteja. Porque va a ir con una reempujada, entonces. Tal vez se quiere quitar al Glimora de una. Pero ya nos hicimos poderosísimo. Tera planta. Para si no nos pegue. Ay, no, si lo protegió. Me lleva. Ay, no, 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 no. Chale. Mal aquí. Mal aquí. No vio el protec. No vio el protec. No vio el protec. Lo aguantaremos. Bueno. Bueno. Ahora el problema es que el Chumpao ya tiene full, digamos, para pegarle a Glimora ahora. Pensaba cargármelo ahorita, pero no va a ser. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter. Trick Room. Trick Room. Que no tengo protec. Trick Room joya. Aunque igual y no lo aguanto, eh. Bueno, no importa. Necesito meter el Trick Room. Para... Perfecto, eh. ¡Oh! Ojo, eh. Que igual y se carga su propio Chumpao, eh. Uy, y Goti lo aguanta. Perfecto. 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 No, hombre. Goti aquí ahorita. ¡Uy, la, la! Tres de vida. Trick Room. ¡Ay, papá! Se viene, eh. Ghost. Brum, brum, brum. Vámonos. ¡U, la, la! ¡U, la, la! Dragonite. ¡Uf! Stream Speed. ¡Ja, ja! ¿Quieres clavar Stream Speed, amigo? ¿Quieres clavar Stream Speed? Es lo que me estás diciendo. ¿Puedo guardarme? ¿Puedo guardarme a Goti? ¿Puedo guardarme? Ah, pero es que puede tirar. Puede tirar terremotos a lo loco. Ay, a ver. Pues voy con, voy con Protek. Voy con Protek por si va con el Stream Speed. Y de este lado. Es joya de luz. A ver si cuela. Y si va con Stream Speed contra... Contra Glimora igual y me sirve porque les... Ya te entraría en turno limpio con otro Poké. Sí, fue contra Glimora. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Terremoto. Puede ser una variante Banded ese, compa, eh. Puede ser una variante Banded. ¿Puedo entrar? ¿Meter la anulación? Igual y sí, eh. ¿Puedo, puedo meter... ¿Puedo meterle anulación? ¿Cambiar a... Por Flutter? Creo que me gusta. A ver. Vamos a meterle... Vamos a hacer el cambio aquí. Cambiamos a Flutter Main. El problema es que creo que soy más veloz que el... Ay, chale. Creo que me vino mal aquí ahorita el Trick Room. Voy a cambiar aquí. Y de este lado. O es que puedo entrar limpio. Voy a... Voy a predecir el... Voy a predecir el... El Stream Speed contra Goti. Y esperar que sea más lento que ese, compa. Para que no vaya con... Bueno, para que el terremoto... No, soy más... Flutter, dime que lo aguanto, por favor. Ay, es que soy más... Soy más... Fui más rápido. Ay, 8 de vida. Perfecto. Le anulamos el terremoto. Bien. Y seguramente igual tal vez el Drago puede ser una variante. No sé... No sé quién sea si se es... Voy con Brillo Mágico. Fuerza Lunar. Puedo ir Brillo Mágico y les pego a ambos. O puede ir Joya de Luz. ¿Qué le queda? Es que le queda otro Poké. ¿Qué le puede quedar Talon? Ah, pues le queda Chimpau, ¿no? Que lo cambió. Es verdad. Muy Brillo Mágico. Muy Brillo Mágico. Y acabamos con... Otra vez. Ay, ¿por qué hice otra vez? Le hubiera hecho anulación igual. Ay. Perdónenme. Qué tonto soy. Discúlpenme. Era meter anulación. Perdón. No sé qué hice aquí. No sé qué hice aquí. La regué. La regué. Discúlpenme. La regué feísimo aquí, ¿eh? Pero... No es cierto. Creo que estamos bien, ¿eh? A ver. Brillo Mágico. Creo que... Y voy a hacer protect... No, necesito... Es que necesito que se cargue a uno. Necesito que se cargue a este compa. Para que entre con Goti. Sorpresa Chimpau. Y me lo cargo. Pues voy con anulación por ver si cuela. Pero... Es que era anulación. No, otra vez. Discúlpenme. Entré nervioso. Entré nervioso. Pero está bien. Está bien. Porque... Poderosísimo Flutter Mane. Con 8 de vida. Se va a cargar al Chimpau. Ah, no es cierto. No, pues el Chimpau ya cayó, ¿no? O... Esperen. Algo le queda. Algo le queda y no estoy seguro que... Le queda un Poké, ¿no? Le queda un Poké, ¿no? Le queda un Poké. Y a mí también. Pero el Chimpau se murió, ¿no? ¡Ay, no! Tiene Flutter Mane. ¡No! ¡No manches! No, pues el... No, pues no va a colar. No va a colar el Sorpresa. Chale, no me acordé. No me acordé si traía Flutter o no. Chale, la jugué mal ahí. La jugué mal ahí. Ese... Ese... Ese otra vez de ahí estuvo... Estuvo muy mal. Tuvo que haber sido una anulación. Y posiblemente... 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 Pudimos haber ganado. Chale, qué triste. Qué triste. Bueno, volvemos a quedar a medio camino. Pero pues... Estaba en el team. Estaba en el team. Está entretenido. Está chidito. Está chidito. Pudimos haber subido. Chale. Pero bueno, es por el bien de la trama. Vamos a ver en qué... Cómo quedó la barrita. Sí. Dos combates más. Uno o dos combates más. Y ya subimos. Pues bueno, nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.